¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Pérez, soy campeón de trompos Cometa y mi compañero es... Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pablo Garita, campeón de trompos Cometa. Vamos a hacer una dinámica en la cual tenemos que meter algunos trompos dentro de la caja. Tenemos que meter la mano y adivinar qué trombo es el que tenemos. Ah, este está fácil. Este yo pensé que es un spider. Este es un spider cromado. ¿Cuál es un piso? ¿Este es un spider? Sí, este es un spider. No, es un piso. Tic-tac-tough, en tu cara. Un spider con trombo. Ok, vamos a ver qué trombo es. Ah, se tiene rodamiento. Lo tienen que abrir. Este es un... ¿Turboplash? ¿Es un turboplash? Sí, sí, es un turboplash. Y este es un... Un rey dragón, bueno, un turbo rey dragón. ¿También? No, 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 no. ¿Cuál es un flash? No, ok. Bueno, el flash es el más fácil. Ah, sí. Porque es el de adentro. La lucecita, eso se siente. Por el componente de adentro de la luz, metes la mano y lo sientes y ya te das cuenta que esté tu ojo. Listo, ahí está el siguiente trompo. Ah, ese está. Es un cometín. Cometín. A ver, ¿de qué color es? Azul. ¿Rocó? No. Concéntrense. Visualícenlo. Está muy difícil este. Ok. Dale. Una, dos, tres. Vamos a ver qué es. Ay. Es un... Bueno, tiene rodamiento. Y el tamaño, el tamaño está gordito. Es un... Ay, pero no sé, no siento el arroz de metal. No sé si sea... Es un kiturbo. ¿Qué dices, Pablo? Ok. Este es este... Turbodragón. Y... Latino, Pablo. Es turbodragón. Sí, turbodragón. Ya lo trae bien visualizado. ¿Por qué latinaste, Pablo? ¿Cómo se ajusta? Por el tipo de rodamiento. Como no... Este... No gira igual que el kiturbo. Y barcos por la textura. Del rey dragón. A ver, ya no ve. Me ha metido la mano. Tiene razón. Tiene la textura de las escamas. Yo soy... El guerrero dragón. Ahí está. La vería. Dos, tres. Vamos a ver. Este es un... Silvers. Oh. Sí, efectivamente. Silvers. Silvers. Tiene el... El ventiladorcito arriba. Como dicen los normals. Tienes mi respeto, Stark. Silvers. Au. Ese es un verdadero hombre. Una, dos, tres. Ok, este es un kiturbo. ¿Tú qué dices, Ivano? ¿Qué dices en tus manos? Sí, es un kiturbo. Un kiturbo, sí. Bueno, se siente el aro de aluminio. Sí, se siente el aro aquí y aparte, pues es más pequeño, no se siente el tamaño que el rey, bueno, que el tubo de arro. Un kiturbo. Sí, sí. Y latinaron los dos. A ver qué color eran. El color. El mío es... ¿Verde? No. ¿Azul? Ay, blanco. Cielos, qué macizo. Andas con todo. Ya venía planeado esto, eh. Todo viene bien lleno ahí, eh. Sí, sí, ya está el ultra instinto ahí. El ultra instinto. Se puso alucinante. Uno, dos, tres. Creo que este es un avispón. Se siente como cuadradita la textura de las escamas que tiene, a diferencia del cofre, yo pienso que están más grandes. ¿Tú qué dices, Pablo? Sí, este es este... ¿Avispón? Sí, es un avispón, sí. Sí, ese es avispón. ¿Qué color? ¿Color? Ay, sí soy malo, yo pienso que este es un rosa. ¿O? Sí, es un rosa. No, no, así te gané. Sí, este es un plateado. ¿Qué? No, no, no las choco, porque si no te va a dar... A ver, a ver, a ver, a ver. Que choquen, choquen las manos, choquen las manos. Bien, bien. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de... Es fácil. ¿Qué vamos a sentir? El siguiente. Es sencillo. Este es un diamante. Sí, es un diamante, creo que es el más fácil de todo. Sí, es el más fácil. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Alivine, el color gane. A ver, desempase, color. Va primero, Iván. Este es un diamante verde. Hay dos tipos de verde. Verde, el verde como fosforesciente, como limón. Verde, limón, latinaste. ¿Este es el ámbar? No, me quedé muy lejos. Me van ganando. Oye, ¿qué es el plano? ¿Haremos la pala? Ya andamos muy conectados. ¿Cómo vamos a saber hasta el color? Sí. Una, dos, tres. Vamos a ver. Este es un... ¿Draki? Un draki, sí. La textura de afuera se le sienten las letritas. Sí, igual. Y la tapita se siente rascosita a comparación del cometín. Que es del mismo tamaño, pero no se siente el dibujo, de la textura del dibujo en la tapa. Bien pensado, Woody. Si son campeones, si saben, si eran draki. A ver, ¿qué color? La tapa es este... ¿Es negro? No. ¿Morado? No. No perdimos los trozos. No perdimos los trozos. No, para mí pues ni. Ahí va a estar. A ver. No se siente. Este... Así está. Es un Rex. Por los dibujos que se sienten por fuera del trompo. Se sienten como unas escamas, pero muy grandes. Entonces, el Jumbo Cobra, que yo creo que si se sienten un trozo grande, es diferente porque no se siente el dibujo. Necesito uno de esos. Sí, sí, es un Rex. Este... Bueno, igual a la hora de abrirlo, es un poco más fácil que otros de los trozos. Por ejemplo, el Jumbo Cobra, que es más... Está más apretada la tapa. Ah, está más apretada la tapa. Entonces, sí, es un Rex igual pues por el tamaño de los Jumbo. Pues sí, están en lo correcto los dos. A ver, desempate. ¿Qué color es? Este... A ver. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Tu primero color. A ver, este... ¿Transparente? No. No rosa. No. No me parece que este chico sea muy listo. La historia está en mis manos. Este... Los jueces. ¿Azul? ¿Azul? ¿Qué azul? Hay... Hay un azul. Ajá. Esa de pesqueta y el... Ah, ok. Entonces... ¿50 a 50? ¿Tu quesa? Sí. Sí. Gracias. No, hombre. Vamos. No, hombre. Ahora sí el último, eh. Entonces, estos sí están difíciles. Los más difíciles al final. Tienen que adivinar qué modelo es. Qué personaje es. ¿Va? ¿Personaje? Sí. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Es que se siente como un pescado. A ver. Tiene cola. Tiene una letita arriba. Ah, ya. Ah, mal. ¿Este es de Pikachu? Sí. ¿El tuyo qué es, Iván? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. El tuyo es como un pez, ¿no? Es como... Es como... Tal vez es algún personaje de alguna cara. Demo. Sí. Un patada, los dos son... Demo. ¿Pikachu? Sí, sí, es Pikachu. Ok, amigos. Pues muchas gracias por habernos visitado. Esperamos que les haya gustado mucho este reto. La verdad es que nos divertimos mucho. Y no olviden ponernos en los comentarios ¿Qué otros restos nos proponen para poderlo organizar? Y también que nos visiten en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo son, amigos? Chicos, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales como lo que son Facebook, Instagram, TikTok y Youtube. Y no olviden divertirse, jugar trombo y nos vemos pronto en los concursos, muchachos. ¡Cuídense! ¡Suscríbete al canal!